Tres cositas. Primero ajustar. Si no sabes de este modo, no sabes. ¿Punto? ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque... Soy ingeniero. Si lo digo, es que es verdad. ¿Vale? Espérate que la estoy liando. Ya tan rápido. Bueno, esta es un poco chorra, pero bueno, vamos a hacerle igual. Método algebraico. ¿Cómo ajusta tú esto con tu método? No, yo es que me he quedado apillado. ¿Por qué? Porque no lo sabía. ¿Qué tiene? ¿Window instalado o qué? ¿Qué ha apillado? Hace poco han cambiado el sistema operativo de las naves para hacer la linux. En serio. Usted tiene wind o no tiene que cambiar. Le pongo una letrita delante de cada molécula de producto reactivo. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer una ecuación para cada átomo. Aquí hay carbono, hidrógeno. Si lo pongo en este orden, mola más. Ocieno y nitrógeno. Si fuera a bioyodo, sería choni. Pero no. Ah, y la molécula de la vida es choni. Si no fuera por choni... Sí, igual. Por hacer la gracia. Ahora, ¿cuántos carbonos hay aquí? No. 3A. Pues esto es un número. Si hay 2, pues sería 2 por 3, 6. ¿Y aquí cuánto hay? B. ¿Hidrógeno cuánto hay aquí? 5A. ¿Y aquí? 2D. ¿Aquí o cieno cuánto hay? 9A. Y ahí hay... 5. 2B. Más 2D. Más 2E. Y nitrógeno. Aquí hay 6A. 2D. No. Ah, verdad, verdad. Nitrógeno. Y aquí hay 2C. ¿Vale? Y ahora viene la parte que todo el mundo se queda moviendo. ¿Qué es la parte L'Oreal? Claro. A vale 1 porque yo lo valgo. Porque a mí me da la gana. Pues me sale de ahí. ¿Vale? Porque yo lo valgo. Y ya puedo ir despejando. Por ejemplo, B cuánto sería. 3A. B sería 3. 2D igual a 5A. O sea, que 5 es igual a 2D. Entonces, D sería 5 entre 2. 2,5. La C también me la puedo sacar rápidamente. C sería 3. ¿Vale? ¿Y qué más? Me falta la... Me falta la E. Entonces, 9A, que sería 9, igual a 2B. 2 por 3. Más D. 2,5 más 2E. Y me queda que 0,5 igual a 2E. O sea, que E es igual a 0,25. Queda feísimo. 1,4. Entonces, tú podrías poner esto. A vale 1. B vale 3. C vale 3. D vale... 5,5. Y E vale... 1,4. Es físico en un celar. Normal. No me gusta la fracción a mí tampoco. Yo lo multiplico todo por 4. Y me queda 4, 12, 12, 10, 1. ¿Cómo? Mejor. Pero tú le das el valor que quieras. Te lo dije. El valor que a mí me dé la gana. A lo mejor si le hubiera dado 4, pues yo me hubiera salido todo entero. Pero como yo eso a priori no lo sé. Bueno, yo sí voy a ser ingeniero. Pero una persona normal a priori ve eso y dice... Entonces, se coge esto y luego se multiplica por el número denominador mayor. Y como lo que importa son las proporciones entre los átomos, pues ya está. Ahora... Ahora...